mi nombre es valeria y consulte por una reducción en brazos los conocí a través de internet haciendo una búsqueda muy básica simple rápida por mucho tiempo no tengo y me llevo a tomar la primera consulta que cuando estaba buscando justamente en internet vi que había mucha gente contenta y dije bueno porque no dar un paso adelante y decidí venir a la consulta la entrevista me pareció excelente súper claro muy llegado a la realidad los conceptos claros básicos apuntando siempre a resultados que las mujeres somos bastante ansiosas y siempre queremos saber cómo va a terminar todo al final así que nada excelente creo que es importante asistir personalmente a la consulta porque por ahí como son temas de estética y justamente las mujeres somos muy detallistas está bueno poder sacarse bien todas las dudas y siempre el contacto cara a cara es lo más efectivo qué es lo que considero lo más importante al momento de elegir un lugar donde operarme la verdad es la primera vez si llega a suceder de que va a pasar que haga algún tipo de intervención de estética pero para mí es importante tener confianza en el doctor quien estamos haciendo la consulta siempre el aval de otra gente que haya tenido la experiencia está buena y nada yo creo que es mucho una sensación de que las cosas van a estar bien y que están entendiendo lo que nosotros queremos y qué resultados estamos esperando obtener y que sea todo lo más simple claro posible así que para mí eso es lo más importante que sea todo lo más importante